¡Qué rico está este jueves para quedarse viendo este programa, porque tenemos muros, señores! ¡Uy, otro muro! ¿Quién quiere muro? ¿Quién quiere muro? ¿Quién quiere muro? ¿Quieres muro? Bueno. Vente para acá, Alberto. ¡Ay, Alberto quiere muro! ¡Eso! Me encanta porque Alberto siempre está de buen humor, con una sonrisa, siempre amable, con tanto carisma. Por eso muchas flechadas que te quieren conocer, Alberto. Y aquí está una de ellas. Su nombre es Andrea. ¡Bienvenida! Hola, Andrea. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Andrea, Alberto. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Ay, muchas gracias a ti por recibirme. Y por venir a conocerme y a este bonito foro. Este bonito programa. Fíjate que lo que más me gusta es el corte de Carmen. ¿Ah, te gusta mi corte de cabello? Sí, me gusta tu corte, Carmen. Gracias. Oye, pues se parece al mío, ¿no? ¿Al tuyo? Algo. ¿Sí? De ahí saqué la idea. Algo hay ahí. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué linda! Muchas gracias. Ay, no, de qué. Cuando quieras te ayudamos a hacer estos peinados locochones. Ok. Bueno. Pero bueno, ¿puedo hacer unas preguntitas? Sí, claro, va. Y sé lo más honesta que puedas. Ok. Bueno, ahorita estaban hablando en el muro anterior sobre las mamás. Ajá. La verdad, mi mamá es bien metiche. Ajá. ¿En serio, Alberto? Sí, que opina de todo, en todo se quiere meter. Entonces... Saludos, mamá de Alberto. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Marta. Muchas gracias, mamá, es la verdad. Y lo está diciendo aquí, no se lo mandó decir, ¿eh? Sí, no, se lo digo en su cara, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cómo lidiarías con una, pues, una suegra que es así? Pues... Metiche, la verdad. Metiche, pues... No lo diría como metiche. La verdad, me gusta que la familia de la otra persona exprese su opinión. Y pues... No, no, la verdad no me parece mal. Para nada. ¿No? No. Ah, bueno. ¡Ay! Está bien. Oye, Andrea, a lo mejor eso dices ahorita. Pero luego, cuando ya la suegra se empieza a meter y dices, oye, ¿sabes qué? Ya no aguanto a tu mamá, entonces ahí nos vemos, o tu mamá o yo. Porque qué dilema cuando dicen eso. Sí, es muy incómodo. Yo le dije, mamá, oye, mamá, pues, tranquila, ¿no? ¿No te ha corrido las novias? Para tu coche. Pero... Aparte, si quieres a la persona, yo digo que, pues, son puntos que tienes que pasar. ¿Te ha tocado una suegra, metiche? Sí. ¿Sí? Ya está calada. Va probada, va calada. ¿Cómo la has lidiado? ¿Cómo has vivido con eso? Pues, terminó con la relación la señora. ¿Ya ves? Entonces, no es tan sencillo, así como que... Pero no fue, o sea, no fue punto mío, fue punto de él, ¿no? Ya sería cuestión de él. Bueno, sí, pero todo lo que puede afectar a una relación. Pues, sí, pero bueno. ¿Ha afectado tus relaciones, Alberto? Sí, sí ha afectado muchísimo. Aparte, así como que, ay, como que, ¿por qué te pusiste esto? Le dice a la otra persona, y así de... Pues, así se viste. Ah, ¿no? Es como... ¿A usted les ha tocado sogras metiches? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Mi mamá es metiche. ¿Cuál mamá? ¿La mamá de quién? No, mi mamá es metiche. ¿Tu mamá es metiche, Daniela? Poquito. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Pues, de que... ¿Por qué te vistes así? ¿Así vas a salir? O sea, le dice al chavo... Al pretendiente. ¿Sí? Sí, sí, le dice así. Y así, oye, ¿por qué traes ese coche? ¿Por qué traes el corte? ¿Por qué vienes en bicicleta por mi hija? ¿Qué horas son esas de llegar? ¿No? ¿Sí? Sí, es muy así. Pues, ¿por qué no? Bueno, ahora se fomenta mucho andar en bicicleta, ¿no? Y el paseo y todo, ecológico. Ecológico. ¿Pero tú te subirías a una bicicleta, Daniela? Me encanta andar en bicicleta, pero que mi novio venga por mí en bicicleta, pues, ¿dónde voy a estar? En los diablitos. No, tiene que llegar en coche, entonces. Sí. Bien. Bueno, hablando de bicicletas, bueno, y esto es... Daniela, ¿no le gustan las motos? ¿Nunca se quiere subir a mi moto? No. Ajá. Si de aquí, ay, me da miedo, que no sé qué. Yo, ay, tienes una vida nada más en esta vida, aprovechala, ¿no? Y mi pregunta va a esto. ¿Tú te gustan las motos? Me fascinan las motos. Ah, bueno. ¿De verdad? Y no es motoneta, ¿eh? Y no es motoneta. Buen punto. Si te gustan las motos, entonces ya estamos del otro lado. Pues sí, porque si no, ¿cómo? Si no es moto, es metro, entonces. Mejor moto. Mejor moto. Y bueno, quiero que alguno de mis compañeros amorosos me ayuden. A ver, ¿quién? Ay, es que opina mucho. Alguien que nunca opine. ¡Ay, tío Ben! ¿Quién? El tío Ben. Gerardo. ¿Cómo le dices? Así le decimos de cariño, tío Ben. ¿Tío Ben? Ay, ¿por qué tío Ben? ¿Por qué tío Ben, Gerardo? Por Spider-Man. Es que todo. Ay, qué lindo. Es que se da a querer, ¿no? Sí, es bien lindo. A ver, tío Ben. Dígame. Que le ayudes con una pregunta para Andrea. Ok. Esas buenas que te sabes. Ándale, Gerardo. Yo te voy a hacer una pregunta un poquito personal en mis experiencias que he tenido. Si tú ves, vamos a decir que ya es tu novio y tú lo ves coqueteando con alguien, ¿tú te vas a poner celosa o le vas a llamar la atención de inmediato a él o esperas a que lleguen a casa o a tu casa cuando te lleve y se ponen a platicar o discutas luego, luego? No, yo esperaría llegar a un lugar y pues hablar solos, ¿no? Porque hay lugares, hay momentos y pues sí. ¿No haces panchos? No, claro que no. No, no eres impulsiva. No, y de hecho no, ni siquiera soy celosa, entonces. ¡Ah, bueno! Empezamos por ahí. Empezamos porque no hay celos. ¿Tú eres celoso, Alberto? Yo la verdad, un poquito, sí, la verdad soy un poquito celoso, pero ya tengo que estar viendo así como que la acción o tener las pruebas. Algo muy evidente. Claro, o tener las pruebas para reclamar algo, porque si no tengo pruebas, le doy la verdad la preferencia a la persona con la que esté. Perfecto. Alberto, ¿quieres conocer a Andrea? Sí. Pónganse de pie. Gracias. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. ¿Quién es porra, Alberto? ¿Sí? No te oí. Que tienes porra y todo en el público. Ella tiene porra. Los dos. Obvio. A ver, pónense de las manos. Y así a ritmo de la música, Alberto. Dime si quieres tener una cita con Andrea. Andrea, muchas gracias por venir. Por tomarte tu tiempo, por compartir con nosotros, por compartir con nosotros, pero voy a tener que declinar. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué? ¿Cómo me la hace más difícil? ¿Cómo? ¿Declinar qué? ¿O qué? ¿O cómo? Te dejé mudo, ¿verdad? Pero no nos dejaste más mudo a nosotros. Me dejaste en stand-by. A ver, dime. Bueno, la verdad, no sé qué decir más que... No, no, nos queda claro que no sabes qué decir, pero yo sí sé qué decir. Que respeto tu decisión y de verdad, estás muy guapo y pues yo no siento mal porque me he rechazado. ¡Ay, qué linda! ¿Quiere que me sienta más mal? Muy bien, pón, Andrea. A ver si así te sientes mal. Oye, pero entonces Andrea no tiene cita, pero... Tiene, sí, sí tiene una cita. Mañana con nosotros en los bateados. Vente y bateadas. Adiós, Andrea. Adiós, Andrea. Qué linda, Andrea. Dice, pero yo no me siento mal. Si no quieres salir conmigo, pues está bien. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!